Buenas tardes Joaquín, estamos aquí haciendo una cápsula informativa con esto que está pasando es que las mujeres últimamente sufren mucho de inseguridad y de celos y como piensan que nosotros somos algo de su propiedad Joaquín y a mí ya me pasó todo esto, fíjate que mi esposa me compró una calcomanía, no sé si lo estoy haciendo bien, es la primera vez que hago esto pero lo estás haciendo porque tú quieres, pues sí también, pues hay que seguirle la corriente a las mujeres Joaquín porque yo pensé que nomás mi esposa estaba así, como no sé y estuve platicando con otros colegas y dicen que todas las mujeres están bien locas, pero pues hay que hacerle caso a su esposa Joaquín estamos aquí, creo que sí lo hice bien, para ser la primera vez no está tan mal a ver, aquí podemos ver una calcomanía que me compró mi esposa, con mucho cariño especialmente para ti especialmente para mí Joaquín, hasta aquí mi reporte Joaquín y quiero presumirles la playera que nos está patrocinando Joaquín regresamos a los estudios reportando aquí desde Dallas, Texas el reportero rotero good good Gracias.